Ahora que estás lejos de mí No quiero que llores No quiero que sufres Porque recuerda Que tu fe es la culpable Del fracaso de nuestro amor Por tu mala cabeza andaba llorando Por tu mala cabeza andaba sufriendo Tú me abandonaste cuando no te quería Tú me abandonaste cuando no te amaba Tú me abandonaste cuando no te quería Tú me abandonaste cuando no te amaba Tus amigos De hoy, mañana y siempre Luis de Calderón Y César Torres Mi vida es un martín y yo no sé qué voy a hacer Ahora yo me pregunto qué serán de ti Tus besos y tus caricias me tienen atormentado Tus besos y tus caricias yo no puedo olvidar Tus besos y tus caricias yo no puedo olvidarlo Por el mundo irás volando Como paloma perdida Y me seguirás amando Aunque tengas otro dueño Por el mundo irás volando Como paloma perdida Y me seguirás amando Aunque tengas otro dueño ¡Vamos ahora! ¡Salvamos a Juanchito Pena! ¡Y al Cañajo a Narguera! ¡Y nos vamos a Huancayo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!